Históricamente, te voy a decir que es Otero, pero te vas a sorprender con alguien porque yo fui el primero sorprendido. Se me hace tan injusto con Otero que todos lo conocemos por la fórmula Otero, que limite el juicio de amparo. Si tú lo ves en su momento, no era limitarlo como tal, estaban haciendo el juicio de amparo. Más recientemente lo descubrí como un excelente diplomático y legislador, con unas visiones de una posición, por ejemplo, ante la invasión norteamericana o la pérdida del territorio, de veras con un discurso de una claridad brutal. Entonces yo dije, qué injusto que todos lo conocemos por la fórmula Otero. De veras que esa es una parte pequeñísima de lo que fue Otero. Y entonces lo releí, volví a leer su biografía, sus escritos que hizo como diplomático, su posición ante este riesgo de pérdida del territorio es increíble. Te pone la piel chinita de cómo se opuso y por qué se opuso, y de cuál era su visión y conocimiento de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y es, de veras, me maravilló. Fuera de eso, más recientemente, un excelente ministro Díaz Romero. Y cuando yo te digo, a mí me gustaría ser un ministro como él. O sea, con mucha claridad, honestidad, intelectual, y de la otra también. Digamos que pudiese decir como que ese sería mi modelo a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!